Muy buenas chavales, que tal estáis? Vamos a reaccionar a vídeos de ovnis, vale? Me he descargado unos cuantos vídeos y bueno, vamos a reaccionar a ver que tal os parece Y si os gusta, esta ya es la parte 2, pues seguiremos haciendo más, vale? Venga, pues vamos a darle Fuah Va a paranoia, no tío? Hostia Fijaros, fijaros Yo veo eso, tío, por la noche y me quedo loco, en verdad, ¿sabes? Digo, esto que cojones, eh? Ya veo yo al lado de Montserrat y ya veo alguna cosa que otra que te quedas loco, imagínate eso Vaya paranoia Qué raro de cojones, eh? OVNIS en Tamaulipas Vídeo real Falso, fake, ¿qué opináis? Dejádmelo en los comentarios Es que hay tantas cosas de ovnis Que ya no sabes qué pensar Esto es en Rio de Janeiro, en Brasil, a ver Una luz ahí, todo rara Fijaros, eh? La luz esa ¿Qué pinta una luz ahí? ¿Sabes? Y no me digáis que es el sol, porque no es el sol Cuando ves cosas así en el cielo, flipas Mira, mira, mira Las que aparecen ahora, eh? Hostia Pero si habían dos, ¿no? Sí, sí, habían dos Parecía una tercera más o menos por ahí, ¿lo veis? Pero fijaros ahora Y estáis viendo la calidad del vídeo Que en verdad está grabado con el móvil Esos son los vídeos que me gustan a mí Los que están grabados con los móviles Porque en Youtube hay cada vídeo más manipulado Madre mía Al final en TikTok Hay bastantes cosas Mira, mira, mira Hay hasta cuatro, tío Extraño fenómeno, eh? Mira, 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 mira Madre ¿Qué opináis de este vídeo? Desaparece uno Se quedan tres otra vez Un poco extraño, ¿no? Si lo han grabado de verdad Y es cierto Estarán flipando en colores Os lo digo de verdad Mira, mira, mira Como baja Mira, mira, mira Fíjate como baja Fijaos, eh Flipa Yo he visto cosas así, ¿sabes? Pero en montaña Y es verdad, eh Fua ¿Qué cojones es eso, tío? Hostia A mí no me jodas Se nota un montón Que está grabado con el móvil, tío Fijaos La luz roja Las otras No sé Es raro de cojones, eh Pero raro, raro Una paranoia Yo me hubiera parado Sinceramente A ver qué es Me lo hubiera grabado bien Yo me paro el coche Y lo grabo Si yo veo una luz roja Así No sé A no ser que tuviera prisa Tuviera que ir a algún lado urgente Vale, pero No sé Yo me hubiera parado Digo yo que si está grabando Es que es muy urgente No No será Yo me paro y lo grabo bien Diablo Claro, es que la gente se queda flipando Sobre todo la gente que es religiosa Y cosas así Que no No encuentran explicación Y si algún día Estados Unidos Explica algo de los ONID De que realmente están entre nosotros Es que realmente no lo pueden hacer Por la gente que es religiosa Gente que no lo va a entender Por eso muchas cosas se callan A pesar de que han dicho, ¿no? De que hay Hay grabaciones filtradas y todo Lo que pasa es que No les interesa decirlo Porque la gente se puede volver loca Claro, otra vez esta huevada O yo estoy loco La gente se queda loca Estoy loco, está huevón Esto ya no es Está huevón, está loco Si la huevada de la NASA Y su puta madre No, esto ya son huevadas Esto es otra vaina Madre Parece una fila, ¿no? De ovnis No, esta huevón Esto es otra cosa Ya, ese flor otra vez No, ya no cuela Ya Ya no cuela Esta huevón Man, ya Madre mía Y seguro que hay un montón de gente Que le habrá grabado esto mismo Esta huevón Concha de su madre El trencito Concha de su madre A ver A ver Yo creo que ha sido un pájaro Sinceramente A ver No lo sé No sé Lo has visto, ¿no? Mira Bueno, es que cuesta de pararlo Pero yo creo que es un pájaro Vaya Son pájaros, tío Me no joda Aparecen ovnis en México En este 2022 Durante la noche del 27 de junio Y madrugada del 28 Cientos de usuarios reportaron avistamientos Como objetos voladores no identificados En varias zonas Como el vídeo Como has visto antes, más o menos ...del país Principalmente en playas de Tijuana, Baja California Y Mérida, Yucatán En los vídeos grabados por diferentes espectadores Se pueden apreciar unos pequeños círculos de luz amarilla Que sobrevuelan en el cielo En la mayoría de los clips Se observa que las luces permanecen fijas y en conjunto Al mismo tiempo que unas se encienden Mientras otras se apagan De igual Estáis viendo la calidad del vídeo, ¿no? Que es... Se nota que son celulares de allí De... De Latinoamérica, ¿sabes? Que no tienen mucha calidad Bueno, pues como si te compras un Samsung de aquí barato Que en verdad es lo mismo, ¿no? Pero que se nota que son teléfonos... O sea, grabados con el teléfono Que no es con cámaras profesionales Por eso yo muchos vídeos de YouTube no me los creo Porque se nota mucho la edición De forma, también fueron reportados algunos casos de avistamientos En Estados Unidos En las costas de San Diego Mira, 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 mira Fijaos, ¿eh? Madre mía Mirar este de aquí ¿Lo veis? Y estos también Esto es como lo que hemos visto en los otros vídeos, realmente A mí no me digáis No, es que es un avión No, un avión no es Un avión No es O sea, un avión no es Sus propias teorías Algunos señalan que son drones Otros que Drones, mis cojones Son drones Venir un día aquí a Montserrat A partir de las 3 y media de la mañana Donde vivo yo Y nos ponemos en En la terraza Durante una hora y media A ver si son drones también Se trata de pruebas de vehículos aéreos Tripulados y no tripulados Y hay quienes sugieren Que son una inminente visita De otros mundos Claro Estaremos acaso Cerca de conocer la verdad De la existencia Eso Yo creo que en verdad En unos añitos Puede ser que Algo pase ¿Vale? Algo pasará seguramente Pero Yo os digo que la gente De la iglesia Y hay cosas así Yo no sé Cómo se lo van a tomar Realmente Porque Son gente religiosa Que no No están O sea Preparados para cosas así Así que Yo no sé Cómo se lo van a tomar Sinceramente os digo Así que bueno Con el tiempo se verá Todo se verá ¿Estaremos acaso Cerca de conocer la verdad De la existencia De seres De otros planetas? ¿Tú qué opinas? Pues yo opino Que vais a flipar Peruanos Es que flipa Imagínate Está grabando Ahí A tus amigos Tirando piedras En la playa Pim pam Y de repente Pum Sale un ovnio Ahí Y te quedas loco No sé No sé Si creerme Este vídeo La verdad Os digo Aunque esté grabado Con el móvil No sé También los pueden editar ¿No? Los vídeos Con el móvil Pero no sé Pero no sé Ovnis en antofa OVNIS en antofa ¿Ven pasar por nubes? A ver, yo no creo que sean ovnis, son nubes, son nubes, tío, pero ovnis, tío, no sé. Habré visto un par de vídeos así con paranoias de estas, pero es que son nubes, tío. Pues eso es lo que yo quiero creer también, ¿no? Apenas. A lo mejor son ovnis, son UFOs de estos y yo me estoy pensando que son nubes. No sé, ¿qué opináis vosotros? Yo pienso que es una nube, eso. No, es raro, no hay más nubes, la única nube que hay en todo el labio. Muy raro, tío. Raro de cojones. Son nubes, tío, no me jodas. Mirad, esto es lo que os he dicho de la NASA, ¿no? Que en verdad han filtrado vídeos y cosas así, creo que es uno de estos. Vamos a mirar. Sí, sí, son estos, sí. No sé, mira, ya se están filtrando vídeos, o sea... Y esto es de la NASA, ¿eh? Esto es de la NASA, recordad. No es alguien, ni un TikTok que lo está grabando, ni nada. Y más ahí. Por eso os digo que las cosas van a cambiar. Tardo o temprano, pero es así. O sea, no estamos solos. Y quien piense que estamos solos, pues... Vive en su paranoia. Yo no digo que hayan mil ovnis, ni cosas así, pero yo digo que solos no estamos. Es mi opinión. Vosotros podéis opinar lo que vosotros queráis, pero yo pienso que no estamos solos. ¿Ves? Tenemos un objeto volador no identificado. Fijaos, fijaos, ¿eh? Como se mueven, ¿eh? Mira, otra vez la luz roja, ¿eh? Otra vez. Es que raro, ¿no? Lo de la luz roja, yo no lo he visto en YouTube. Solo lo estoy viendo en el TikTok. Pero no son nuestros amigos. Me informaré más sobre vídeos de estos. A ver si os puedo traer más. En la tercera parte. No mames. No mames. No mames. ¿Os habéis fijado en el perro, no? El perro, mira cómo está, ¿eh? No mames. No mames. Ah, imagino que también es por el ruido, ¿no? No mames. Hostia. No sé, tío. Toda la gente paralizada y todo. Es que te quedas loco, eh, tío. Flipa, ¿eh? Os digo, esto no lo he visto en YouTube ni nada. Esto es todo el TikTok. Pobres perros, tío. Madre de Dios, tío. No tenía ni idea de estos vídeos, tío. Os lo digo de verdad. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros en los que no estéis suscritos. Darle like. Activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y sobre todo, que tengáis un buen día, ¿vale? Venga, máquinas. Un saludo, familia. Cuidaros. Gracias. Gracias.